En el corazón de cada sistema informático se encuentra una pieza fundamental de software llamada Kernel. Este componente esencial actúa como un puente entre el hardware y las aplicaciones de software que usamos a diario. Gestiona los recursos del sistema asegurando que cada programa obtenga su parte justa de potencia de procesamiento, memoria y acceso a periféricos como el disco duro, el teclado y el ratón. Imagina el Kernel como el director de una orquesta coordinando las acciones de varios instrumentos para crear una sinfonía armoniosa. Del mismo modo, el Kernel organiza la interacción entre los diferentes componentes de hardware y las aplicaciones de software, garantizando una experiencia informática fluida y eficiente. Desarrollar un Kernel es una tarea compleja y desafiante que exige una planificación cuidadosa, una atención meticulosa a los detalles y un profundo conocimiento de la arquitectura informática y los principios del sistema operativo. Es como construir un rascacielos, donde una base sólida y una estructura bien definida son cruciales para la estabilidad y la funcionalidad. Este ensayo tiene como objetivo proporcionar una descripción completa del proceso de desarrollo del Kernel, profundizando en sus complejidades, mientras se utiliza un lenguaje claro y conciso, accesible para los principiantes. Exploraremos los pasos esenciales involucrados, desde la estructuración de directorios hasta la implementación de secuencias del Kernel, enfatizando la importancia de las pruebas exhaustivas y la depuración. Además discutiremos el papel de los emuladores en el desarrollo del Kernel y los desafíos que implica la creación de entornos de prueba eficientes y confiables. Antes de sumergirnos en las complejidades del código, una estructura de directorios bien organizada es esencial para cualquier proyecto de desarrollo de Kernel. Una organización clara y lógica simplifica la gestión del código, mejora la colaboración entre los desarrolladores y facilita la localización y modificación de componentes específicos. Imagínalo cómo construir una casa donde cada habitación tiene un propósito distinto y contribuye a la funcionalidad general de la vivienda. El directorio raíz de un proyecto de Kernel generalmente contiene varios subdirectorios, cada uno dedicado a aspectos específicos de la funcionalidad del Kernel. Por ejemplo, el directorio arch alberga código específico de la arquitectura, como el código diseñado para procesadores XX86 o ARM. Del mismo modo, el directorio drivers contiene código para administrar varios dispositivos de hardware, mientras que el directorio fs contiene el código para el sistema de archivos. Dentro de cada subdirectorio se puede implementar una mayor organización en función de los módulos o funcionalidades específicos que se estén desarrollando. Por ejemplo, el directorio drivers podría tener subdirectorios para controladores de red, controladores de almacenamiento y controladores de gráficos. Esta estructura jerárquica asegura que el código relacionado se agrupe, lo que facilita la navegación y el mantenimiento. Una estructura de directorios bien organizada es crucial para mantener la claridad del código y reducir la probabilidad de errores. También facilita la reutilización del código, ya que las funcionalidades comunes se pueden localizar e incorporar fácilmente en diferentes partes del Kernel. Al invertir tiempo en establecer una estructura de directorio sólida, los desarrolladores pueden agilizar el proceso de desarrollo y sentar las bases para un Kernel más manejable y fácil de mantener. El proceso de arranque es la secuencia de eventos que da vida a un sistema informático, comenzando desde el momento en que se enciende. Implica una serie de pasos complejos que culminan con la carga y ejecución del Kernel, el corazón del sistema operativo. Comprender este proceso es fundamental para el desarrollo del Kernel, ya que dicta cómo se carga inicialmente el Kernel en la memoria y se ejecuta. Cuando se enciende una computadora, el sistema básico de entrada, salida, BIOS o la interfaz de firmware extensible unificada UEFI toman el control. Este firmware inicializa el hardware y busca un dispositivo de arranque, generalmente un disco duro o una unidad USB. Una vez que se encuentra un dispositivo de arranque, el BIOS o UEFI carga un pequeño programa llamado gestor de arranque en la memoria. La responsabilidad principal del gestor de arranque es localizar y cargar el Kernel desde el dispositivo de almacenamiento designado. Lo hace leyendo el sector de arranque del dispositivo, que contiene información sobre la ubicación del Kernel y cómo cargarlo en la memoria. Una vez que se carga el Kernel, el gestor de arranque le transfiere el control, lo que marca el comienzo de la ejecución del Kernel. El proceso de arranque puede variar ligeramente según la arquitectura del sistema y el dispositivo de arranque. Sin embargo, el principio fundamental sigue siendo el mismo, cargar y ejecutar el Kernel, que luego se hace cargo del funcionamiento del sistema. Comprender estos pasos es crucial para los desarrolladores del Kernel, ya que deben asegurarse de que su Kernel pueda ser cargado y ejecutado con éxito por el gestor de arranque. Una vez que el gestor de arranque carga el Kernel en la memoria, éste se embarca en un viaje crítico, el proceso de inicialización. Esta fase es como preparar el escenario para una gran actuación, donde se inicializan y configuran varios componentes para garantizar un funcionamiento fluido y armonioso de todo el sistema. Una de las primeras tareas durante la inicialización del Kernel es configurar la tabla de descriptores de interrupciones, IDT, del procesador. La IDT es una tabla de búsqueda que el procesador utiliza para determinar el controlador de interrupciones apropiado para una solicitud de interrupción determinada. Las interrupciones son señales enviadas por dispositivos de hardware o software para solicitar la atención del procesador, lo que permite que el Kernel responda a eventos y administre los recursos de manera efectiva. A continuación, el Kernel inicializa la unidad de gestión de memoria, MMMU, un componente crucial responsable de traducir las direcciones virtuales utilizadas por los programas a direcciones físicas en la memoria del sistema. La MMU juega un papel vital en la protección y asignación de memoria, asegurando que cada proceso tenga su propio espacio de memoria aislado y previniendo el acceso no autorizado a recursos críticos del sistema. Luego, el Kernel procede a inicializar los controladores de dispositivos, que actúan como intermediarios entre el Kernel y varios componentes de hardware. Estos controladores proporcionan una interfaz estandarizada para que el Kernel se comunique con dispositivos, como discos duros, tarjetas de red y tarjetas gráficas, abstrayendo las complejidades de los detalles específicos del hardware. A lo largo del proceso de inicialización, el Kernel configura meticulosamente el entorno para que el sistema operativo funcione correctamente. Es como preparar la orquesta, afinar los instrumentos y organizar la partitura antes de que el director levante la batuta. Al inicializar y configurar cuidadosamente estos componentes, el Kernel sienta las bases para un sistema operativo estable y funcional.